Te vas sin decirme nada No hubiera sido no verte, por eso maldigo mi suerte, no quiero quererte, prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Estoy repasando mi vida, queriendo encontrar la salida de tantas mentiras Lo que tú te inventabas, prefiero mejor no acordarme, bastante disgusto me diste lo mala que fuiste y yo te quería Parece una radio novela, de la que hacen llorar las anduelas, maldita juguera, yo ya no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he desperdiciado, tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he desperdiciado, tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lo malo que he esperado igual que antes, sigo viendo su mirada por todas partes ... ... ... ... Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Mira, mira, hombre solo quiere decir peligro ¡Peligro! ¡Oíste! ¡Eh! ¡Que se oíste! ¡Eh! 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 ¡Eh!